Me llamo José Sánchez, soy luchado profesional de MMA y mi récord es 11-1. Música Empecé con 20 años en Titerroy, en Lanzarote, en una isla... La isla de los volcanes, en las islas Canarias. De repente, pues, me aburría de la calle. También tenía a mi padre malo en esa época. Entonces, miraba hacia atrás y decía, ¿qué hago? Y entonces cogí y enseguida me apunté en el gimnasio y desde ahí no he salido. Llevo casi 11 años entrenando sin parar. Y desde el principio he hecho siempre todo. MMA, Jiu-Jitsu, Grappi, lucha, todo lo que es enfocado a lo que soy ahora mismo, luchador profesional de MMA. En el club de la Riva está Lanzarote. Mis peleas profesionales han sido en Canarias, sobre todo en Canarias, en Lanzarote, en Gran Canaria, en Barcelona. Ahora de último, la última pelea tuve en Marbella. Y ahora tengo un contrato de tres peleas en el Street Fighter y también fiché con un mani de Estados Unidos que está fincado en Alicante. Que son los manis de Isla Topuria, que gracias a Isla Topuria firmé con ellos. Porque soy amigo de Isla Topuria y estuve un tiempo con ellos allí y siempre iré a verlos siempre allí, con FRM Europa. Y ahora creo que vamos a pelear también en marzo en Babilón, uno de los mejores eventos de Europa. Y por ahora esas tres peleas firmadas más Babilón las que tengo. Solo preparo mis peleas como me cuadre en las estadísticas de que a donde vaya, pero solo ir a Las Palmas de Gran Canaria, que es la isla vecina mía. Voy a Tajinama, a TFG, con César Ruiz, que es un hermano mío, también de allí. Y es bueno también, para mí es uno de los mejores, con Isla Topuria en su peso. También Roberto Barreiro, el striker. Y también Daniel Adero, que es en el suelo que me lleva la parte del suelo cuando salgo fuera de mi isla. Y la parte de arriba me la lleva Roberto también. Y en mi isla, en Lanzarote, pues me la lleva hasta Lanzarote, John Hernández. Todo lo que es el MMA y el suelo, el Jiu Jitsu, el Grappi y todo eso. Y cuando solo salí fuera también me voy a Sevilla, que me hace la preparación y la estrategia Wasabi, Enrico Wasabi. También he ido a Alicante, al Climen. También los chicos me han ayudado bastante. Los hermanos Topuria, los entrenadores de Alicante, ¿sabes? Que yo suelo moverme mucho por todos lados. Ahora vengo aquí a Madrid. Mañana me voy a León. Pasado me voy a Galicia. ¿Sabes? Que disfrutad de cada momento, cada vez que me preparo alguna pelea. Pero también mis viajes y mis vacaciones los hago entrenando. ¡Venido a mi casa, José Sánchez! Para mí las artes marciales es todo. Es mi plan de vida día a día. También tienes que tener la cabeza bien centrada y eso te lo da las personas más cercanas a ti, que son, por ejemplo, para mí son mis tres pilares. Mi madre, mi hija y mi novia, que son los que me hacen intentar cumplir el sueño, que es llegar a pelear en la UFC. Entonces, ahora tengo un récord de 12-1. ¿Quién sabe si dentro de dos o tres peleas, si las ganamos, vamos a firmar con una liga grande para llegar a grandes ligas, que sería UFC, que es el sueño mío. Por lo menos pelear en Miami una vez me conformo. Dos o tres peleas y firmar con 5 Contenders o pelear en 5 Contenders por el contrato UFC, igual que Daniel Vare. Si me hago dos peleas ahora, puede ser que lo hagamos. Ojalá. Sí, lo que ahora, la última, fui a pelear dos años parados, un peso que no era el mío. No hay excusas, fue mejor que yo. Felipe Maya, un brasileño duro en el suelo. Hice mi juego, pero al final el juego mío no venía bien para él, que era proyectarlo y me cogió la guillotina. No hay excusas, fue mejor que yo y ya está. Es la única pérdida que tengo. Entonces, seguimos trabajando para que no entrara en ese juego de nuevo y sea el mejor luchador. Es muy importante pelear con gente positiva y gente buena. Porque yo tengo 11 peleas con tres tíos, son negativos. Eso no lo miran muy bien ellos. Ellos no miran muy bien que tú pelees con gente negativa. Y fuera de tu país. Por eso yo iba a pelear ahora a Polonia y por el pasaporte se me cayó. Pero ahora ya me sacé el pasaporte y ya me cerraron la pelea allá. Con el mismo chico ese, un polaco, en Babilón. Entonces, yo creo que 2022 no es por nada, creo que es mi año. Y si no es mi año, no pasa nada. Lo intenté y lo cojo de hobby y ayudo a los que están detrás mía. Que ahora yo tengo un buen equipo y lo hacen bien. Hecho el Sosa, Teo. También tengo al rumano, a Adi, a Carlito, a Borja, que es campeón de España. Se fue ahora de Europa y ahora va al del mundo. ¿Sabes? En Lanzarote, dentro de lo que cabe, tengo mis 5 o 6 luchadores buenos. ¿Sabes? En un futuro quiero abrirme mi propio gimnasio. Claro, está claro. Como todos, ¿no? Ya llevo un tiempo ya que lo he estado pensando y que también necesito como... También vivir un poco de eso para costearme las cosas, ¿me entiendes? Entonces, pero en un futuro. Ahora mismo estoy pensando mi carrera y ayudar como me ayudan. Yo puedo ayudar a cualquier persona, pero también me pueden ayudar a mí. Porque a mí me viene bien hacer sparring con uno cualquiera, pero él también me va a ayudar a mí, igual que yo a él. ¿Me entiendes? Aquí nos ayudamos entre todos. Sobre todo, respeto, humildad es lo que me han enseñado a mí siempre. Y disciplina. Creo que sí, sobre todo cuando Magrego entró en este juego, subió mucho. Y ahora ha subido más todavía con estas tres personas que tenemos dentro del UFC, que es Ilia Topuria, Joel Álvarez y Juan Espino del Trota. Entonces creo que tenemos más ajo en eso. Y encima ahora esta gente, Ilia Topuria y Joel Álvarez están en top 15. Los dos pelean con un top 13 cada uno. Y yo creo que sí, yo creo que ahora estamos subiendo bastante el nivel de ese sistema. Y yo creo que hay más facilidades. Hay con la promotora al Fight Contender, que es por el contrato UFC. Tenemos más facilidades, como Daniel Várez ahora de último, que tuvo una oportunidad que la puede tener de nuevo peleando, porque es un luchador muy bueno. Y entonces tenemos más oportunidades de llegar a Grandes Ligas. Victoria en el segundo asalto del luchador de Lanzarote, José Manuel Sepúlveda Sánchez, de enhorabuena. De mi isla ahora mismo, que está subiendo ajoes, Echerso, Seiteo. De mi isla. De Las Palmas de Gran Canaria, Acuidad en el PEI, Seben Sur Ruiz. Son los que veo yo que están ahora mismo activos y peleando por un sueño, que es llegar a las Grandes Ligas. Y Daniel Ladero, que tiene 3-0, lo que se ha lesionado de la mano y ha sido una gran putada. Pero yo creo que se echa dos peleas más y está en Fight Contender. Sobre todo del mundo ahora mismo mundial, me gusta Kavi, que está retirado. Me agrego, como todo el mundo, que es el que vende toda la papeleta buena. Y también ahora mismo, que es un español que me gusta mucho y tiene la cabeza bien fijada en ser campeón, es Isla de Tuporé. Nada, me despido. Gracias por la entrevista. Me llamo José Sánchez, me llaman Presa Canario porque soy empresa peleando. Y mis redes sociales son José Sánchez y Presa Canario. Sígueme. Sígueme. Gracias. Gracias por ver el video.